Sí, señor. Eso es un adelanto de las madres que tenemos hoy en Sarciando. El arreglo musical lo hizo Dani Cruz Torres, que es mi primo, está por aquí con nosotros. Dani Cruz, músico reconocido ponceño. Le llevé el trabajo a él, lo arregló, se comunicó con Edwin Villa y Edwin Villa a su vez trajo al cantante Arjeni Rodríguez. Arjeni Rodríguez es el nuevo vocalista del grupo Genesis. Él participa con Milton Cortés y con Edwin Villa en el grupo Genesis. Y nos unimos, Dani Cruz, Edwin Villa, Arjeni Rodríguez y este servidor como compositor, estrenándome como compositor. Y Arjeni Rodríguez estrenándose con esta primera grabación que él hace. Y esto es un homenaje a las madres. Un amor profundo que tenemos por todas las madres y decidimos plasmarlo en este trabajo. ¿En voz de Dani Cruz el tema? No, en voz de Arjeni Rodríguez. Él es vocalista. Dani Cruz hizo el arreglo en el piano. Es una baladita bien bonita. Esto fue un sueño realmente, literalmente, que yo tuve que Roberto Anglerón me dio esta canción en el sueño. Y me decía, canta Luis Guzmán que esta canción es muy bonita, dedicada a las madres. Madre, contéstame ese título. Lo tenemos por ahí, va a escuchar la voz de la locutora Hada Reina. Reina. Madre, que como tú en esta vida no hay ninguna, siempre tan llena de cariños y de ternura. Madre, con un valor inalcanzable en esta vida, eres el sol, eres el mar, la más querida. Madre, hecha por Dios, con gran amor y a su medida. Madre, no sé qué haré al ver llegar ese momento. Al despedirme, al despedirme, al no tener más ese encuentro, la falta grande que me harías, hoy la siento. Madre, perdóname, perdóname, si te haya herido el sentimiento. Dios, por favor, toma el control en todo tiempo. De mi ignorancia, hoy grandemente me arrepiento. Madre, yo necesito tu perdón y tu consejo. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Por eso doy gracias a Dios, Creador del Cielo. Madre, yo sé que para mí me arrepiento. Por eso doy gracias a Dios, Creador del Cielo. Por eso doy gracias a Dios, Creador del Cielo. Madre, yo sé que para mí me arrepiento. Madre, yo necesito tu perdón y tu consejo. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Por eso doy gracias a Dios, Creador del Cielo. Madre, yo sé que para mí me arrepiento. 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 esperamos se pueden comunicar 844-1170 a pedirlo ya por ahí hemos traído un par de copias a los muchachos y hemos estado por ahí distribuyendo con Dani Cruz y esperamos que sea del agrado de todo, sobre todo que es un humilde homenaje a las madres que tanto nosotros queremos amamos, nosotros muchos tenemos nuestras madres vivas, vamos a llamarlas vamos a pedirle perdón, vamos a amarlas vamos a quererla, ayudarlas muchos no la tenemos físicamente, pero está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos en nuestra mente, y se la dedicamos con todo el amor del mundo, porque las madres Rafa, es todos los días así es que ese es el mensaje gracias por permitirme presentarle en este programa salseando tan escuchado que trae un cambio de salsa a traerle ese bolerito, pero que entra bien, como dice Estorcito Meléndez se escucha bonito para las madres porque es con todo el amor del mundo y le enviamos nuestra más sincera felicitación desde ahora y estamos ya próximos a entrar a mayo mes de las madres mes de los compositores mes de la radio y ahí estamos pues estrenándonos con este número musical así que gracias Rafa un millón de gracias muy bien y mucho éxito muchas gracias saludos para mi pana Melvin Casiano desde Pueblo Villalba vaya Melvin Gerson Sallas también saludos saludos para Carmen Villarini y Ada su esposo saludos para con Aura saludos también para ¿qué más por aquí? vamos a ver bueno mi gente ahí escucharon la canción titulada Madre Contéstame estamos de tours por diferentes emisores vamos a estar en los próximos días presentando esta canción saludamos a toda nuestra gente en YouTube ya estamos en alrededor de 803 suscriptores así que muchas gracias a todos esos grandes suscriptores que día tras día se conectan para seguir nuestra programación esta canción es de mi autoría la pueden compartir y espero que sea del agrado de todos puedes dedicársela a tu señora madre y con mucho amor con mucho cariño hecho para todos ustedes ok gracias gracias gracias